Hoy por lo menos ustedes, como su cariño, esta ranchera que ya oculta entre los mujeres de Baloma, así que si la saben, lo pueden cantar. Es triste, ¿verdad? Cuando uno está con su parejita y su parejita se va, ¿cómo se siente uno, verdad? Es muy triste. ¿Y qué deseas uno morir, verdad? Pues ser ocasional para la mitad. Sí, cuando quiera. Sí, cuando quiera. Sí, cuando quiera. Pensar, estar, sofrir. Pensando para el sol. Adiós y el placer. Sí, cuando quiera. Desde que te fuiste, se quedó el palo de la empurra. Estou. Sí, cuando quiera. Podrск a poder. Podrsy, ponrsy. Podrsy, ponrsy. Podrsy, ponrsy. Podrsy, ponrsy. Podrsy, ponrsy. Se sienta en su muerte, está cansando de echar el tránsito Inmordar, inmovidar, inmovidar Ponerle un balón, porque es que la muerte cuando hay soledad Ponerle un balón, porque es que la muerte cuando hay soledad Ponerle un balón, porque es que la muerte cuando hay soledad Mirar desde el cielo, que te da por la isla Por el rey, por este recuerdo Ya te son mis manos, ya te han dominado Y ahora es mi sueño, con los despedidos Por el rey, por el rey, por el rey Por el rey, por el rey, por el rey